Hoy, en Aquin Corresponda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Aquin Corresponda. A nombre del señor Jorge Garralda, les damos la más cordial de las bienvenidas y recordándole que estamos pendientes de todos sus comentarios. A través de las redes sociales, en Facebook pueden encontrarnos como Aquin Corresponda. En Twitter también búsquenos como arrobaacuseazteca. O si bien, gustaría enviarnos un correo electrónico, por supuesto que lo estamos recibiendo a través de aqc.com.mx. La línea AQC ya abierta y disponible para todos ustedes en este momento, 5166-2313. Si usted lo gusta, visitar las casetas de atención. Recuerde que estamos de 9 de la mañana a 4 de la tarde recibiéndolos aquí a las afueras de TV Azteca, a Jusco. Es momento de iniciar con la información que queremos brindarle el día de hoy. Hoy, vámonos a ir hasta la alcaldía, Gustavo Amadero. Por ahí, un accidente de auto afectó gravemente su salud. Una situación muy delicada que nos presenta Yesenia Santiago. Tuve un accidente hace ya casi tres años, en abril del 2016. Tuve un accidente en moto. Y a la hora del accidente, tengo estallamiento de viseras. Me quitan metro y medio de intestino delgado. Cuenta que fue atropellado por un coche que iba en sentido contrario. Posteriormente, es operado de la columna vertebral. Ahí el motivo por el cual los dedos de su pie derecho están engarrotados. Esto sin mencionar el sinfín de consultas, medicamentos y cuidados médicos que hoy requiere. Pero, ¿cómo ha logrado salir adelante todo este tiempo? Su coche tenía seguro y el seguro de su automóvil es quien se encarga de reembolsarme los gastos médicos. Así fue el acuerdo. En la carpeta, como tal, dice que estos daños se me deben reembolsar hasta mi total recuperación. Yo sigo tomando más de 30, 40 medicamentos. No estoy bien, todavía no he quedado bien, ni voy a quedar bien. Y la aseguradora dejó de pagarme ya los gastos desde septiembre del 2017. Y han hecho hasta lo imposible para no seguirme pagando. Y hoy ni su trabajo puede desempeñar. Dice que ha vendido casi todo, pero asegura que ese es un precio que no le corresponde a él pagar. Que por favor ya se agilizar el proceso de este caso, que ya se resuelva o se dé el fallo de la demanda del juicio y que me pagaran, me indemnizaran por estas lesiones que ya tengo de por vida. Y que ya no voy a poder volver a tener un trabajo como el que tenía antes, que mi salud era normal. Con imágenes de Fernando Guerrero, a quien corresponda Yesenia Santiago. A casi dos años de que fue este accidente, casi dos años que no ha recibido el apoyo y él está pidiendo el apoyo de las autoridades, como lo es Ernestina Godoy Ramos, Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México y por supuesto también de Oscar Rosado, presidente de la Conducef. Él está pidiendo lo justo, su indemnización a raíz de este grave accidente que le cambió la vida para siempre. Y por supuesto que estamos conscientes y de acuerdo con él, que no debería de hacerse cargo de los gastos médicos que han recurrido a raíz de este accidente. Ahí está el llamado a las autoridades, esperemos pronta respuesta y que sea positiva, que salga a favor de nuestro entrevistado. Vámonos a brincar hasta la alcaldía Álvaro Obregón. Por ahí viven cerca de una barranca en riesgo de derrumbe. Darwin Tellez estuvo por allá y nos tiene la historia completa. Ya dormimos intranquilos por la misma, o sea, por lo mismo fuerte de la lluvia pensamos que va a haber otro deslave. ¿Se imagina dormir al borde del abismo? Así es como literalmente viven decenas de personas asentadas en las barrancas de la alcaldía de Álvaro Obregón en la Ciudad de México. De acuerdo a datos de la CEDUBI, en la capital existen aproximadamente 1,907 viviendas en esta alarmante situación. La familia Escorza es una de ellas. Se asentó desde hace 40 años en la barranca de la colonia Garcimarrero en dicha demarcación. El constante miedo a perderlo todo a causa de los deslaves ya forma parte de sus vidas. Hubo un deslave y a nosotros nos preocupa aquí porque hay niños, hay personas de la tercera edad y sí es molesto pasar igual por aquí con el miedo de que un niño se vaya a ir hacia la barranca. Corren mucho peligro porque estamos cerca de la barranca y aparte ellos andan aquí jugando y todo. Tan solo en esta demarcación existen 36 zonas consideradas de alto riesgo y ocupan más de 42 hectáreas de las barrancas de Álvaro Obregón. En los sismos igual nos da mucho miedo porque en cualquier momento pensamos que se nos van a caer las casas por causa de los deslaves. Los afectados han pedido el apoyo de protección civil de la alcaldía de Álvaro Obregón. En sí queremos ya sea una malla protectora de cemento, con un maposteo o algo así, más que nada por las personas que pasan, hay en sí cuatro familias que pasamos por ahí. Este es el llamado de atención de siete familias que viven en constante zozobra, voces que hoy todavía no han sido escuchadas y que suplican ser atendidas antes de que suceda algo peor. Con imágenes de Fernando Guerrero para quien corresponda, Darwin Telles. Darwin Telles estuvo por allá, nuestro compañero, y nos comentaba, el peligro es la atente. Hay niños, hay personas de la tercera edad que transitan la zona y él mismo lo constató y nos lo dijo aquí en el reporte. El lugar está increíblemente peligroso. Al pisar se desgaja la tierra y el borde entre el abismo y la casa no supera los 90 centímetros. También nos reportaban nuestros entrevistados que ya han hecho reportes a varias peticiones de esa protección civil para poder poner una malla protectora de cemento o manposteo. Pero no han sido escuchados. Ellos esperan que a través de nuestro programa, de las cámaras de a quien corresponda, Laida Sanzores, San Román, alcaldesa de Álvaro Obregón, voltee a verlos, les dé una respuesta y por supuesto una solución, ya que como lo podemos contestar en las imágenes, el peligro es latente. Ahí están todas las imágenes que nos están mostrando en este momento. Bueno, pues podemos ver en la situación en la que viven no solamente nuestros vecinos entrevistados, sino mucha, mucha de la gente que bueno, pues también a raíz del sismo quedó en situación delicada, sobre todo en esta zona de aquí, de la Ciudad de México. También el llamado a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Ahí está. Esperemos que pronto tengamos una solución a esta situación. Acompaña a Jorge Garralda en su día a día. Búscalo en Twitter como arroba Jorge Garralda y síguelo en Instagram como arroba J. Garralda. Descubre las últimas noticias y obtén valiosos consejos. Ya lo sabes, arroba Jorge Garralda en Twitter y arroba J. Garralda en Instagram. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en A Quien Corresponde. Y se lo comentaba antes del corte comercial, hay muchas historias reales que están en espera de soluciones reales y lo sabemos perfecto. No podemos solucionar el caso de todo el público televidente que nos llama el día de hoy para solucionarles mañana. ¿Por qué? Porque son historias reales y hay que esperar la respuesta de las autoridades correspondientes. Y bueno, pues en este caso yo quiero saludar a Mariana Iparrea el día de hoy que está con nosotros y que también nos va a contar una serie de historias muy importantes. Muy bonita tarde Calle para ti, para toda la gente que nos está viendo en estos momentos. Y bueno, platicarles algo que ocurrió en Magdalena Contreras. Los maltratos y humillaciones se volvieron parte de su rutina diaria. Vamos a ver de qué trata esta historia con Diego Mendoza. Yo desde hace 10 años con el papá de mi hija, yo vivo violencia entre familiar, vivo violencia doméstica, violencia física, verbal, emocional, económica, laboral. En medio de la nada esta mujer nos contactó para denunciar su difícil situación. Acompañada de su hija, narró con detalle las adversidades que vive diariamente. Me tengo que ganar el pan de todos los días, tengo que hacer algo a cambio, si no, no recibimos absolutamente nada. Amenazas, empujones, golpes. O sea, él es el que manda. Hace unos años me obligó a abortar un bebé, a costa de mi salud. En el domicilio, o sea, ni siquiera recibiendo atención médica. En mayo pasado, y ante los nuevos abusos, la afectada interpuso su denuncia ante las autoridades correspondientes. Sin embargo, se siente revictimizada, sin atención adecuada y teme perder el caso. Me piden ahora pruebas, moretones, casi casi que yo llegue toda ensangrentada. Lo hacen a uno sentirse humillado cuando está uno buscando la protección. A su punto de vista, la situación es crítica ahora que su pareja la tiene amenazada. Hace unos días, en el Ministerio Público le informaron que podía perder la custodia de su hija. Yo vengo aquí a quien corresponda, a que por favor me ayuden, me apoyen, porque ahora me dicen que me van a quitar a mi niña, cuando soy la que la está defendiendo. Para quien corresponda, Diego Mendoza. Una situación lamentable, solicitamos el apoyo a Ernestina Godoy Ramos, Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México, y asimismo a Estela Damián Peralta, Directora General del Sistema DIF Ciudad de México. Asesoría jurídica, por supuesto, porque vemos que aquí está incluida una menor que también está sufriendo de violencia familiar por parte, en este caso, de la pareja, de la persona que entrevistamos. Por eso solicitamos el apoyo, esperemos que algo se pueda hacer al respecto. Esperemos que las autoridades puedan apoyarla de la mejor manera, ya que su situación, bueno, como tú lo comentabas, Mariana, es lamentable y muy desesperante. Como mujer, puedo llegar a entender o familiarizarme un poquito con la situación de recibir la violencia. Yo creo que nadie tiene que llegar ensangrentada con las autoridades para que nos crean que sufrimos de violencia. Entonces, esperemos que la puedan apoyar. Y bueno, también yo espero que el Urbanito se esté portando muy bien. Como siempre. Porque no nos ha querido ni saludar. Como siempre, amigas mías. Está al pendiente de los comentarios. Como siempre. Del público televidente. Quiero saludar a Andrea, que ella nos escribe desde Coatzacoalcos. Ahorita te investigo las ladas para que nos puedas marcar desde tu casa. Ahorita te las investigo, no desesperes. También a Escapotzalco, la alcaldía de Escapotzalco. Pónganme cómo se llaman y de dónde me escriben para yo saludarlos, para yo sozolarlos, ¿no? ¿O cómo ves, Carlita? Perfecto, pues ahí está. Gracias por escribirnos a través del WhatsApp de A Quien Corresponda. Ya vieron, el Urbanito está recibiendo todos sus comentarios. Y por supuesto, también a través de las redes sociales estamos muy, muy al pendientes. También hay que estar muy al pendientes para que usted no le vaya a pasar lo que le pasó a esta señora. Si no me cree, ponga atención. Les presento a la señora Eusebia, quien durante 17 años aproximadamente se ha dedicado a la limpieza doméstica y asegura ser víctima de un fraude al adquirir una propiedad, que supuestamente pertenecía al Infonavit. Un anuncio en internet le cambió la vida a nuestra entrevistada. Denuncia a Juan José Guevara Hernández, ya que estaba en un proceso legal en el inmueble. Me pide un traspaso de 75 mil pesos, más gastos de notaria. Cuando yo voy al notario y me entregan los documentos, a los tres días me dirijo a Infonavit, el cual en Infonavit me informan que la casa ya no pertenece a Infonavit, que pertenece ya al jurídico. Acudió a las autoridades y solo le dieron una opción. Que le digo yo que qué voy a hacer. Y me dice que lo único que puedo hacer es irme a evitar la casa, pero que esté yo consciente de que me van a mandar avisos de desalojo. Al no tener asesoría y confiar en el trabajo de la notaría para hacer el traspaso, nunca se dio cuenta que compraría un inmueble que no podría habitar. Contra el notario tengo la inconformidad de que a mí no me leyeron el contrato que hicieron ahí y que el notario no verificó que esa casa ya no pertenece a Infonavit. La entrevistada es la tercera dueña y engaño tras engaño al hacer la inversión, perdió todo. Por eso yo me dirijo a ustedes para ver qué puedo hacer con... Yo lo que necesito es mi dinero. Fue ahorro de varios años. Solicita asesoría jurídica para el proceso legal, además de recuperar sus ahorros y así poder adquirir otra propiedad. Con imágenes de Fernando Guerrero, a quien corresponda Fer Gallardo. Pues todo apunta a que fue víctima de un gran fraude y yo quiero que todos ustedes tomen esto como ejemplo. El internet puede ser una gran herramienta, puede conseguirnos cosas a la facilidad y a la cercanía de un clic, pero es importante que cuando se vayan a hacer compras tan importantes como lo es un inmueble, como lo es un automóvil, como lo es un viaje, vacaciones. Algo que implique poner todos nuestros ahorros, ser conscientes que primero hay que verificar con las autoridades. Siempre hay que tener la certeza de que al momento que vamos a adquirir cualquier bien, esté todo en regla. No dejarnos llevar por la salida fácil, es importante acercarnos a las autoridades. En este caso, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, Fiscal General de Justicia del Estado de México, Carlos Martínez Velázquez, Director General del Infonavit. Y bueno, pues de verdad, evitarnos todo este problema que está causándole, por ejemplo, la señora Eusebia. Ella ya lleva bastante tiempo con esta disputa, solamente quiere que le regresen su dinero, pero requiere de una asesoría jurídica para actuar legalmente en contra de quienes resulten responsables. Ella mencionaba por ahí a una persona, pero es importante que usted público lo tome como ejemplo para evitarse todo este problema. Y es mejor irse unas cuantas vueltas, unas cuantas semanas, no importa si lo van a traer en papeleos, pero al momento de hacer una compra como lo es invertir todos sus ahorros, yo creo que bien vale la pena, o no sé ustedes qué opinan, compañeros. Vale la pena las vueltas, andar en el tráfico, en el transporte público, no importa aguantarnos el hambre un ratito en las filas largas, en las dependencias de gobierno, pero pues si ya vamos a hacer una inversión de este tamaño, asegurarnos que lo vamos a hacer de la mejor manera, ¿no? Recabido, si no confiar en nadie, desgraciadamente hay unas leyes, hay que seguirlas y eso evita muchos problemas. Así es. Y tener cuidado con el internet calle, como tú lo mencionabas. Así es, muy, muy, muy al pendientes. Pero bueno, vamos a pasar a otra historia y eso nos lleva hasta la alcaldía, Gustavo Amadero. Allá perdió una pierna por convertirse en todo un héroe, perdón. Vamos con Diego Mendoza. Iba a una peregrinación que me invitaron a la villita. Yo eché los cohetes de pura casualidad y me tocó la mala suerte de que me explotaran los cohetones. En 2013, en medio de una procesión religiosa, Bernardo tomó una decisión difícil que lo hizo un héroe, pero que tuvo por costo una de sus piernas. Hace algunos días, a quien corresponda supo de su historia y tuvimos el gusto de poder atender su petición. Bernardo llegó risueño. Feliz. Si bien aún le falta aprender a utilizar la prótesis, está decidido a dejar las muletas y pronto valerse por sí mismo. ¿Cómo te sientes, Bernardo? Bien, gracias a Dios. Y espero apoyar a otras personas, gracias a Dios, y ayudarles. En lo que se pueda, como dicen, ayúdate que yo te ayudaré, como dice el refrán. Bernardo tiene algo en claro. Quiere ser ejemplo para los demás. Y como compromiso, espera visitar a gente que vive en una situación similar a la que estuvo durante cinco años. Si alguna vez hay amigos que no tienen esto como nosotros, apoyarlos. Con imágenes de Fernando Guerrero para quien corresponda, Diego Mendoza. Sin duda fue una grata experiencia el haber vivido con todos los beneficiados ese día. Mariana, a ti te tocó aquí en el foro de quien corresponda estar viviendo con él la entrega de su prótesis. Y esa emoción que sentía, como lo comentaba Diego, hasta como que le daba pena estar en las cámaras, pero no podía ocultar su alegría. Estaba un poquito tímido, pero créeme que estaba súper contento. Yo pude platicar con él, incluso antes de salir al aire. Y estaba contento, muy agradecido, obviamente. Y bueno, nosotros obviamente tenemos que aprovechar también este espacio para decirle gracias a Estela Damián Peralta, directora del DIF de Ciudad de México. Y por supuesto, felicidades a Benjamín Salinas Sada, nuestro director general de TV Azteca, que permite este tipo de acciones, que abre las puertas de verdad a todas estas personas. Y que busca la manera de poder ayudar de esta manera que es tan increíble, tan bonita. Así es, y en esa ocasión se hizo una donación, bueno, pues bastante grande. Pero recuerde que usted, público televidente, si tiene una prótesis en casa que, bueno, gracias a Dios dejó de necesitar. Si algún familiar ya no la necesitaba, repórtense con nosotros. Línea Cosa 51-66-2313. Créame que tenemos muchos más casos, como el que le presentamos ahorita con mi compañero Diego Mendoza, que están en espera, tenemos una lista de espera bastante grande y nos gustaría solucionarlas todas en un solo día. Pero pues no se puede, necesitamos también de su ayuda. Recuerde que a quien corresponde es un trabajo en equipo. Entonces, comuníquese ya con nosotros si sabe de alguien o si usted le gustaría ser un donador de la prótesis económicamente, no se preocupe. Podemos contactarlo, podemos incluso enseñarles, aquí está la compra, aquí está el testigo de que su dinero, bueno, pues fue una buena causa y estaremos muy al pendiente de sus comentarios. Así como lo estamos en el WhatsApp. Así estamos en el WhatsApp, saludos a mi Natalia Catepec, muchas gracias por los comentarios que me hacen. Este, sí, sí, la verdad es que no me quede que ando por allá, sí, los fines de semana yo vivo ahí, sin problemas, ando cotorreando, la gente me quiere y me saluda muy, muy bien. Pero, ¿qué creen? México es mágico, amigas, México es mágico y en Hidalgo hay una joya, una joya que se convirtió dentro de una leyenda, es la iglesia de San Francisco. Vamos a verla. Se cree que data del siglo XVI al igual que la iglesia que lo alberga, sin embargo no habita ahí desde entonces, hay quien dice que llegó cerca del siglo XIX. Cuenta la leyenda que en medio de un peregrinar llevaban en hombros a un Cristo de grandes dimensiones hecho de pasta de caña, y al pasar por la iglesia de San Francisco de Asís, la figura se volvió pesada y ya no lo pudieron cargar. El pueblo tomó esto como una señal divina, el Cristo se quería quedar. Ahora es conocido como el Divino Salvador y es representativo del municipio de Tlanalapa. La iglesia fue construida de cantera y gracias a la arquitectura y a la cruz atrial, podemos saber que fue erigida por la orden franciscana. Se le conocía entonces como un convento móvil, porque el municipio se consideraba un lugar de visita para los frailes que venían de Tepeapulco. Esto puede significar, por supuesto, la presencia de Fray Bernardino de Sagún. Por ser un lugar de visita o también como se les llamaba los conventos móviles, tenían necesariamente que tener un atrio de bastantes dimensiones, en donde en las orillas se rezaba el diacrucis y se rezaba el rosario. La iglesia ahora es considerada como una de las joyas más bellas del municipio. Destaca por su específica ornamentación. Una de las cosas características de esta iglesia es su fachada. Es de estilo taktikti, que es indígena 100%, tiene dos arcos de relieve y también tiene algunas columnas, en donde en los arcos presentan distintos signos de lo que aquí en Tlalapa se tenía, tanto en su vegetación como en su flora, en su fauna. Los arcos son elementos importantes. Están presentes al interior, en la fachada y en dos de las tres entradas al atrio. La faltante es la principal, con imágenes de Alejandro Orella. Para a quien corresponda, Brenda Ramírez. A poco no, público, televidente, amigas, México es mágico. Cualquier rinconcito que recorras tiene una historia espectacular, ¿no me calla? Así es, así es. A mí me encanta que a quien corresponda le damos precisamente este espacio a todos los artesanos, al México mágico, estos rincones de nuestro México, que bueno, es digno de admirarse y digno de presumirse. Y en esta ocasión tampoco me voy a quedar atrás, mira, yo también te voy a echar, tú me echaste algo de Hidalgo, yo te voy a echar algo de Guerrero y vamos a ver una artesanía de verdad que está para irse a presumir internacionalmente. Vamos. Hecho en México. A poco más de una hora de la capital de Guerrero, Chilpancingo, se localiza Xalitla, comunidad del municipio de Tepecuacuilco de Trujano, sobre la carretera federal Chilpancingo y Guala. Aquí las manos de hombres y mujeres artesanos dan cuenta de su talento, por ejemplo, la señora Gisela. Estamos innovando, como le digo, que esta misma técnica la podemos pasar a distintos materiales. El arte se ha convertido en su forma de vida, desde sus primeros años aprendiendo de sus antepasados las técnicas que dan forma y color al papel amate y a objetos como platos, tazas, carros, botellas, cráneos, alcancías y portarretratos. Esto tiene cuatro manos, el pintado, el rellenado, el calado y el toque final del barniz. Entonces, cuando uno ya sabe hacer eso, dice, no, ya aprendí, ya soy artesano totalmente. Su mayor inspiración es el día a día de la comunidad, sus propias vivencias. La historia es la misma, pero nunca, ni una va a estar igual que la otra, que se piense de manera, o sea, igual, todas son diferentes. A cada pieza le imprime amor y entusiasmo, por lo que buscan que su trabajo sea reconocido no solo en Guerrero, sino en el mundo. La obra de Gisela no solo se ha ganado el corazón de quienes visitan la comunidad, sino también ha quedado plasmado en el mural que engalana uno de los auditorios más importantes de la capital de Guerrero. Para quien corresponda, Gloria Escalera. ¿Qué tal el trabajo de Gisela? Te lo dije, mi querido Urbano, no te iba a dejar atrás. La verdad es que encontramos maravillas en todo nuestro México. En esta ocasión, bueno, pudimos conocer a Gisela ya en Guerrero. Y sin duda, yo no sé, se acercan fechas importantes también. Yo creo que el 14 de febrero para regalar algo personalizado, algo único, original, una artesanía mexicana. No le piensen tanto. Váyanse a Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, Querétaro. En todos los estados de México van a encontrar artesanos de verdad que una compra les puede hacer el día, de verdad. Y eso, no regatear, nunca regatearle a un artesano mexicano. Yo creo que a ningún otro artesano del todo del mundo. Sigue a A Quien Corresponda en sus redes sociales y comparte tus denuncias al instante. Facebook A Quien Corresponda y arroba AQC Azteca en Twitter. Tienes un espacio para ser escuchado inmediatamente. No lo olvides, búscanos en Facebook como A Quien Corresponda y arroba AQC Azteca en Twitter. Todo el contenido que ustedes ven a la RCE se transmite también a través de las redes sociales en el Facebook de A Quien Corresponda, pero también tenemos contenido exclusivo que preparamos todo el equipo de AQC para usted, público televidente. Así que corra ya a su teléfono móvil o a su computadora o a su tableta, donde usted guste. Y, por supuesto, métase a Facebook A Quien Corresponda. Dele like y empiece a disfrutar de todo el contenido preparado especialmente para ustedes. Vamos a una información en la Alcaldía de Iztapalapa. Una historia, por ahí solicitan la donación de una prótesis de cadera. Se lo dije antes del corte. Necesitamos de todos ustedes. Atención, comprenda Cervantes. Toda una vida de trabajo cobró la factura en Don José de 66 años de edad, quien en su juventud fue mesero y poco tiempo atrás trabajaba en el tianguis de su colonia. Yo empecé a los 18 años a trabajar en el restaurante. De ahí empecé de ayudante, después de mesero. Hace seis años empecé a cargar, a ayudarle a un amigo a cargar pacas de ropa y como no sé hacerlo, me lastimé la cintura y se me acabó el cartílago de las rodillas. Ya eran los dolores intensos y buscar las muletas para sostenerme. Ahora, estas muletas son sus compañeras de andar, pues menciona que requiere de una cirugía para poder recuperar la movilidad en sus piernas. Los médicos me dijeron que necesito una prótesis para estabilizar mi cadera y la operación de todo me salía un promedio de 70 mil pesos. El sueño de Don José es volver a ser el sustento de su hogar, por lo que hace un llamado. Yo necesitaría la prótesis para poder rehacer mi vida y buscar la manera de trabajar en cualquier cosa. Para quien corresponda, Brenda Cervantes. El señor José Manuel necesita una prótesis de cadera que tiene un costo aproximado de 28 mil pesos, pero toda la cirugía tiene un costo también como de 60 mil pesos. Necesita mucha ayuda. Él tiene seguro popular, pero bueno, lamentablemente no cubre este tipo de cirugía. Por eso que él acudió ante nuestras cámaras a pedir el apoyo de todo el público televidente, de médicos especialistas, pero sobre todo de Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud y por supuesto de, como se lo comentaba, médicos especialistas que nos estén viendo a través de la pantalla, que quieran, bueno, pues echarle una mano, apoyarlo con su cirugía. Línea Cusé disponible para ustedes para recibir cualquier tipo de apoyo para el señor José Manuel. Esperemos que la respuesta sea positiva, ¿no, Mariana? Así es, Calle. Esperemos que tengamos una respuesta pronto. Y bueno, ahora nos vamos a Iztapalapa porque se convirtió en víctima de un fraude bancario. Vamos a ver de qué trata. Diego Mendoza estuvo por allá. Me siento defraudada por el banco ya que se me hizo un cargo para adquirir un viaje. Yo no di ningún dato extra más que el número de mi tarjeta. Esta historia donde la protagonista es Marisela comenzó en 2017 cuando recibió una llamada telefónica de una supuesta operadora de viajes llamada Caribe en Sueño, la cual le ofreció un paquete especial para vacacionar a cualquier destino turístico del país por cinco días y cuatro noches, dos adultos y dos niños, todo incluido. Sin embargo, ella dice que nunca estuvo convencida por lo que sospecha de una clonación o robo de identidad. Debe haber algo, algo que alguien que les dio mi número de confidencial secreto, no lo sé, para poderme hacer cargo, porque el cargo se hizo desde Quintana Roo hacia acá. Todo fue un fraude y en algunas páginas web hay varios usuarios denunciando a la agencia de viajes. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la Conducef, se niega a recibir la queja de su caso argumentando que no hay dirección física de la supuesta agencia. La agencia que me contrató haciéndose pasar por el hotel Sandoz Caracol, la agencia me manda en el contrato operadora Caribe El Sueño. Para quien corresponda, Diego Mendoza. Híjole, pues lo que nos cuenta Marisela Ortiz González, que es la afectada, nos dice que ella se siente defraudada, tiene pruebas para demostrarlo y lamentable también lo que cuenta, que no solamente se trata de ella, sino que además en la página web de esta agencia dice que hay muchos usuarios que se quejan de lo mismo, lo cual quiere decir que parece ser que ya tienen incluso hasta planeada la forma en la que engañan a la gente. Por eso hacemos el atento llamado a Ricardo Sheffield Padilla, Procurador Federal del Consumidor, para ver qué se puede hacer al respecto. Ella comenta que le realizaron el cobro y ha tratado de buscar ayuda, pero bueno, pues no ha recibido esto que tanto está esperando. Por eso, nos pide ayuda para difundir este caso. Es lamentable. Lamentable también el caso que le voy a presentar a continuación en la Alcaldía Coutemoc. En un abrir y cerrar de ojos perdieron su hogar. Vamos con Brenda Cervantes. Mire, le voy a enseñar nuestra cocina. Este es el anafle que nos regalaron para que podíamos nosotros hacer de comer, porque no nos quedaba ni estufa ni nada. Estos son nuestros trastes. Aquí es donde nosotros cocinamos para toda la gente. La calle Manzanares se ha convertido en la casa de 16 familias que habitaban este edificio, pues narran que la madrugada del pasado 21 de octubre fueron desalojados con violencia. Estábamos durmiendo yo y mis nietas y oímos que le pegaron muy fuerte a la puerta. Hubo granaderos, hubo mucha gente de civil, vinieron encapuchados con armas y sacaron a los vecinos. Vecinos que tenían más de 30 años habitando estos departamentos, así como los locatarios, no han podido ingresar, a pesar de que aseguran les pertenecen legalmente, ya que terminaron de pagar cada departamento y local en 1993. Cuando nosotros terminamos en 1993 de pagarles el inmueble, bueno, nuestro departamento, nos damos cuenta, les sugerimos a los dueños de que nos escrituraran y nos damos cuenta que ellos habían hipotecado el edificio. Las pérdidas fueron muchas. Se robaron muchas cosas, se perdieron, nos aventaban los muebles desde las escaleras, se rompieron varias cosas. El temor de no tener a dónde ir y padecer las inclemencias del tiempo tiene a estas familias llenas de temor. Más que nada los niños, los niños, porque son los que sufren, ¿no? Sí, sí, pues es el miedo de qué va a pasar, qué nos van a solucionar o dónde nos vamos a meter, ¿no? Pues no tenemos dónde irnos. Imagínate la vida aquí afuera, el frío y en la noche llegan, el lunes en la noche muchas motocicletas queriendo pasar por aquí atacando. Piden una solución y poder recuperar lo que les llevó años construir. Estamos durmiendo en interperie, ¿sí? No tenemos agua, no tenemos dónde cocinar, perdimos muchas cosas. Entonces yo pido apoyo para que se nos ayude. No queremos nada regalado, queremos lo que es nuestro, lo que a nosotros nos ha costado. Pues que nos ayuden a todos, que nos echen la mano para ver si se puede recuperar lo que es de nosotros. Con imágenes de Claudio Quigua para quien corresponda Brenda Cervantes. Sin notificación, sin una orden de desalojo. Así es que ellos están ahorita viviendo en la calle. Les estoy hablando de 62 personas, 62 personas que no se encuentran con un hogar y con esta incertidumbre de no saber porque no han tenido respuesta de las autoridades. He aquí el llamado al magistrado Álvaro Augusto Pérez Juárez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y Ernestina Godoy, procuradora general de Justicia de la Ciudad de México. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué llegaron a desalojarlos? No nada más eso, fueron víctimas también de robo. Ellos mencionan que muchas de sus pertenencias les fueron arrebatadas, les fueron robadas por las personas que acudieron a desalojarlos. Actualmente viven en la calle y les estoy hablando desde el pasado mes de octubre. Son muchos los meses ya que se encuentran ellos sin un hogar, incertidumbre y pasando también las inclemencias del clima que no se ha portado nada bien en todo el país. Tratar de brindarles la asesoría jurídica que ellos puedan requerir en caso de que necesiten actuar legalmente en contra de quienes llegaron a desalojarlos. Así, sin más, sin avisarles, sin una orden, solo por gusto. Sigue a A Quien Corresponda en sus redes sociales y comparte tus denuncias al instante. Facebook A Quien Corresponda y arroba AQC Azteca en Twitter. Tienes un espacio para ser escuchado inmediatamente. No lo olvides, búscanos en Facebook como A Quien Corresponda y arroba AQC Azteca en Twitter. Soy Rodolfo Vargas de Azteca Deportes y quiero platicar con todos ustedes un tema muy, muy importante. La adicción al tabaco, la adicción al cigarro. ¿Cómo podemos evitar este problema de salud? En primer lugar, decir no a la primera fumada porque ¿qué es lo que sucede cuando ustedes prueban el primer cigarro? Al día siguiente quieren dos y después son cinco y después son diez y esto va a traer un problema de salud muy importante en todos ustedes. Tómenlo en cuenta, dígan no a esa primera fumada y pásenla muy, pero muy bien. Estamos de regreso y bueno, pues el urbanito recibiendo sus comentarios a través del WhatsApp de A Quien Corresponda. Urbanito, ¿qué nos dice la gente? Pues este, muy amables de la gente que nos escribe aquí de Coyoacán. Sí, ya estamos abiertos, casetas de detención ya está desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde. Pueden venir aquí a dejar su caso o mandarnos el mensaje a las cuatro de la tarde. Nueve a cuatro. Tú los vas a recibir a las cinco, me imagino. No, si es necesario. Después de las cuatro hay estor humano. Si es necesario, con mucho gusto yo me entero y yo lo recibo. Ay, si es necesario, dice. Tú nada más haciendo cositas para que le digamos al jefe que te portaste bien. Así es. Muy bien, muy bien, perfecto. Vámonos a ir a una historia en la, bueno, en el Estado de México, en Cuautitlán, Iscali. Le han negado su pensión por invalidez y Brenda Cervantes acudió a su llamado y es que nos cuenta su historia. Él es don Alberto y a sus 72 años de edad menciona sentirse frustrado al no poder generar ingresos para mantener a su familia. En el año 2012 tuve un accidente de trabajo y el SMI no ha querido pensionarme. Durante muchos años trabajó en el área de servicios públicos en el ayuntamiento de Cuautitlán, Iscali, hasta que un día todo cambió. Subiendo un tambo de comida al compactador, entonces éramos cuatro personas que no podíamos subirlo, entonces fue cuando ya al último alcanzamos a subirlo pero ahí tronó, me tronó el hombro, la cadera y la rodilla. Su tratamiento médico no pudo concluir, pues asegura le fue diagnosticado cardiopatía que le impide someterse a cualquier cirugía. Ellos ya tenían el conocimiento que yo ya no era apto ni para trabajar, puesto que hay un documento donde lo especifica, que para la función ya no soy apto. Para mí es injusto que el Iscamin desde hace tiempo sabía y no nos haya pensionado. Por lo que ahora ya no cuenta con un seguro que lo pueda pensionar, por ello solicita pueden revisar su caso. No se crea, es una, pues algo que traemos que no podemos salir adelante. Estamos solicitando que el Iscamin se pensione porque la realidad yo no tengo con qué vivir. Con imágenes de Daniel Miguel para quien corresponda, Brenda Cervantes. Bueno, pues el señor Carlos Alberto nos está pidiendo apoyo para que las autoridades correspondientes, en este caso Alberto Peredo Jiménez, el director general del Iscamin, pues que le eche un vistazo a su caso porque él lo comenta, pues fue diagnosticado de estiempo, no puede recurrir a la cirugía y bueno, no fue pensionado precisamente por invalidez durante estos años. Está solicitando el apoyo también de Emilio Zacarías Galvez, Procurador Federal del Trabajo en Profedet y esperemos que ellos puedan darle una revisada a su caso y nos digan qué es lo que procede y poder apoyarlo. Seguramente es cuestión de checar su registro y lo más seguro es que de esa manera van a poder verificar qué es lo que se debe hacer para el caso del señor. Y bueno, ahora nos vamos a la alcaldía de Iztapalapa porque no han recibido justicia ante el atropello de su hija. Qué delicado, vamos a verlo con Diego Mendoza. Venía haciendo zig-zag. Al momento de llegar a mi hija con su espejo retrovisor la golpea de su cara, mi hija cae y le apachurra su pie con la llanta trasera. La persona se da la fuga. Las calles Batalla del Calvillo y Andrés Arrieta fueron el escenario donde la hija de Clara fue atropellada. Si aquel día no podía parecer peor para esta madre, asegura que las negligencias profesionales continuaron en las instancias de justicia y salud. La llevo al Ministerio Público a querer levantar un acta y me dicen que no, que necesitaba una nota médica para poder levantar el acta. Clara fue a tres hospitales públicos y dos médicos particulares antes de que le dieran un diagnóstico certero. Pese a que pocos podrían notar el daño, es vital que Yolatzin haga ejercicios diariamente si quiere evitar repercusiones futuras. Porque le diagnosticaron atrofia de tripses sural y peronés. Es una cortadura del músculo por el cual la niña no puede pisar bien y está ahí una terapia dos veces por semana. Clara tiene otras dos hijas y los gastos de esta madre soltera se hacen insostenibles. Por ello solicita nuestra ayuda para dar con el responsable y lograr la reparación integral de los daños. Es un suru con placas B-20-194 del Distrito Federal. Con imágenes de Fernando Guerrero para quien corresponda, Diego Mendoza. Una situación muy difícil que está viviendo Clara. Nos dice que el responsable se dio a la fuga. Su hija, cada ocho días le están cambiando un vendaje con tela kinestésica, la cual es cara. Y bueno, tomemos en cuenta que todavía después de esto, Clara es mamá soltera, tiene tres pequeñas. O sea, los gastos me imagino que deben de ser insostenibles. Es muy difícil esta situación para ella. Por eso solicitamos el apoyo a Ernestina Godoy Ramos, Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México y por supuesto asesoría jurídica porque ella realmente no sabe a dónde ir, con quién debe acudir para poder resolver esta situación, recibir el apoyo que tanto está pidiendo. Así es. Bueno, pues esperemos que la podamos apoyar de alguna u otra manera. Sí. Mientras tanto, en la Alcaldía Iztapalapa le negaron la posibilidad de volver a ver a su esposo. Diego Mendoza nos platica. Hace tres años Leticia y su esposo comenzaron juntos los trámites para poder tener un pasaporte. Querían viajar a los Estados Unidos y ver a sus hijas luego de 18 años. Sin embargo, la burocracia fue tal que en la espera murió el señor Agustín. De acuerdo a la versión de Leticia en la Secretaría de Relaciones Exteriores, le pidieron constancias municipales y estatales de no registro u existencia de otro documento previo a su acta de nacimiento, actas de sus padres, actas de sus hijos y la mayor cantidad de documentos con su nombre. Sin embargo, nada fue suficiente. La excusa, un supuesto robo de identidad. Y todo lo que ellos me pidieron yo lo seguí al pie de la letra. Desde 2016, el señor Agustín Tellez, esposo de Leticia, ya tenía su pasaporte y visa. Ella le insistió en que se fuera, ya que el punto era reencontrarse con su familia. Sin embargo, la lealtad pudo más, pero el tiempo cobró factura en diciembre pasado. Yo le dije que él se fuera y no se fue porque me decía que no se quería él solo porque teníamos que ir los dos juntos. Mi esposo falleció y yo me quedé esperando mi papel. Desmoronada y con pocos ánimos, Leticia quiere cumplir el deseo de su marido y aunque sea sola, no pierde la fe en conseguir su pasaporte y así viajar a Estados Unidos. Para quien corresponda, Diego Mendoza. Bueno, pues lamentamos la situación de la señora Leti, el fallecimiento de su esposo y es triste escuchar que él se quedó con esas ganas, ¿no? De viajar a Estados Unidos, de ver a sus hijas nuevamente y como lo decía mi compañero Diego Mendoza, la lealtad fue mucho más fuerte y el amor que tenía el señor para esperarla, esperando también que las autoridades le dieran la respuesta ya que, como ella lo comentaba, a sus 34 años fue que la registraron y la Secretaría de Relaciones Exteriores le solicitó otros documentos para poder validar que no fuera un robo de identidad, eso lo podemos entender y ella cumplió, entonces ella cumplió con todos los documentos solicitados y aún así le negaron su pasaporte, hay que preguntarle a Marcelo Ebrard Causafón, Secretario de Relaciones Exteriores, ¿qué fue lo que pasó o qué es lo que está deteniendo que el pasaporte bueno, pues pueda ser entregado a la señora Leticia acá en la Alcaldía de Iztapalapa en la Ciudad de México, ¿no? Esperemos que la señora Leticia pueda cumplir con su sueño así como ella lo menciona, realmente yo veo que es como un sueño para ella poder cumplir con este objetivo, ¿no? Esperemos que así sea y bueno, ahora nos vamos a la Alcaldía Cuauhtémoc para conocer otra historia, su propia madre lo dejó sin casa, ¿por qué? Vamos a verlo con Brenda Cervantes. Se está empecinando en destrozarme la vida con policías, sacándome de mi propia casa, ojalá y que no le remuerda la conciencia saber que su hijo murió en la calle, enfermo. José Luis narra con tristeza lo difícil que es sobrevivir día a día, ya que no solo está perdiendo la vida, pues también está perdiendo la casa que le heredara a su padre. Heredo el 25% del domicilio donde yo cohabito con mi madre, este es un bien mancomunado que está a la mitad, 50 es de ella, el 50 está dividido en mi hermana y yo, pero aparte tengo un documento que mi padre me cede, es una sucesión de derechos en la cual me hereda el 50%, o sea, su totalidad de lo que le pertenecía en vida a él. Sin embargo, asegura que desde el 20 de septiembre no ha podido regresar al que fuera su hogar, ya que su propia madre lo acusó de violencia familiar. Intentando por todos los medios sacarme a acomodar el lugar de la casa. ¿Cómo lo hizo? Inventando denuncias con violencia familiar, ya que las leyes están muy a favor de la mujer y el adulto mayor. Ahora, se encuentra preocupado por su futuro, pues su salud empeora y no ve una futura respuesta por parte de las autoridades. Tengo miedo porque no pude sacar documentos del Seguro Social y no estoy siendo atendido de enfermedades que ya están en etapa muy evolucionada. Solicito a las autoridades que intervengan para que se dé una solución sea favorable o negativa, solo que actúen las autoridades conforme a derecho. Con imágenes de Claudio Quigua para quien corresponda, Brenda Cervantes. Qué difícil de verdad, justo lo comentábamos Calli, difícil creer cómo un problema familiar puede llegar a este grado. Definitivamente nos está comentando José Luis que él tiene las pruebas de que esa casa le pertenece, esa casa se la heredó su papá y sorprendentemente la mamá no quiere aceptarlo, se niega rotundamente y le está quitando la casa a pesar de que sabe que él se encuentra muy enfermo, él nos comenta que está muy enfermo, que tiene una etapa muy evolucionada de una enfermedad y únicamente solicitamos el apoyo a Ernestina Godoy, Procuradora General de Justicia de Ciudad de México y Asesoría Jurídica que se vuelva a checar este expediente y ver de qué manera se le puede brindar el apoyo. Es algo que nunca voy a entender esos problemas familiares como de madre a hijo o incluso lo hemos visto muchas veces, hijos que dejan en la calle a los papás, a mí se me hace un acto desalmado, sin corazón y sobre todo no lo quiero decir al aire. Exacto, no lo quiero decir tan groseramente al aire pero eso es no tener corazón. Pues sí. Pero bueno, Urbano, ¿tú qué opinas? Otro que no tiene corazón. yo sí tengo corazón, lo que no tengo son los nombres de la gente que me escribe, póngame su nombre, quiero saludar a Chiapas, con gusto te atendemos amigo, pero ponme cómo te llamas, por favor. Oigan, chicas, allá en Zacatecas ya se dieron cuenta que ser urbano es arte, es un arte, tres chavos lo quieren resaltar, tres chavos andan haciendo cosas con el hip hop y con el graffiti, arte urbano que todos sabemos que es muy bueno. Sarín Jiménez, trae la nota desde Zacatecas. Tres jóvenes que desde su trinchera están decididos a cambiar la perspectiva que se tiene del hip hop y del graffiti, generar más arte y menos violencia. El principal objetivo es juntar a las culturas urbanas y decirle a la gente que nosotros también seamos a hacer las cosas bien y meter a la gente que vengan a ver el talento de los Zacatecanos. Y es que desde muy temprano decenas de jóvenes se instalaron en el polideportivo ubicado en la colonia Almobrera para juntos crear espectaculares murales en un ambiente 100% familiar. Empezamos desde abajo, nosotros empezamos a bailar desde los 15 años y ahorita tengo 31 años y seguimos dedicándonos a lo mismo. Yo me dedico a la minería también aparte de esto. Es así como este grupo de jóvenes buscan darse a conocer para que más hombres y mujeres se involucren en este tipo de actividades. Me gustaría convocar a los jóvenes de secundaria hacia arriba para que son los que ahorita están más desubicados. Los niños como quiera todavía viven con sus padres y ellos los están pues educando pero ya los muchachitos de secundaria preparatoria son los que están más desubicados. Ellos buscan aportar su granito de arena para evitar que más menores de edad se involucren en hechos delictivos. Saray Jiménez a quien corresponda. ¿Cómo bailamos hip hop y chicas? ¿Es un hip hop? Sí, ¿no? Bueno, nos ha comparecido. Oye, que está increíble que tengan esta iniciativa por allá los chavos de Zacatecas de verdad. Qué bueno que están alentando a los jóvenes sobre todo porque sí, lo hemos visto, ¿no? Como que asociamos este estilo de vida y este tipo de arte con acciones delictivas. Siempre tenemos como que los pensamientos negativos hacia este tipo de arte pero ya lo vieron. Ellos están disfrutando. Todo el ambiente urbanito. Mira, ya está lanzando el celular. Lo bueno es que fue tu celular y no la tablet donde estamos recibiendo todos los comentarios del público de quien corresponda. ¿Ya? ¿Ya estás bien? ¿O quieres más terapia? No, no, ya, ya. Como la semana pasada. Vamos a calmarnos, ya entendí. Muy bien, perfecto. Oigan, chicos, ya se nos acabó el tiempo. Lamentablemente nos tenemos que despedir pero bueno, les queremos desear un excelente inicio de semana a nombre de Jorge Garralda. Muchas gracias por acompañarnos durante la emisión del día de hoy y pendientes porque ya los dejamos con Aline Urbiola. Ahora más información de punto a punto y por supuesto, muchísima más programación. No se despegue de la pantalla de AMA 7.2 de Televisión Azteca, el canal de tu ciudad. Muchas gracias de verdad por su compañía. El día de mañana más información, más historias reales que necesitamos de todos ustedes. Recuerden que a quien corresponde es un trabajo en equipo. Chicos, muchas gracias. Excelente tarde. Excelente tarde. Pórtense muy bien. Tú. Claro. Te queremos, Aline. Te queremos. Beso. Pórtate mejor que nadie, por favor. Muchas gracias. Andas muy inisciplinado. Háceles fueres, hermanito. Pasen excelente tarde. Hasta la próxima. Día de la textura,